El Internacional Grupo La Ley 7 El Internacional Grupo La Ley 7 Tú, y de nuevo tú, dejas que me ofreguen justamente a mí Tú, mi locura tú, me haces en tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, me vienes y pasas como un huracán Tú, para limpiarlo tú, te aporto mis fuerzas y vitalizas Tú, mi amor, silencio y sutil, entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas a cien de mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Prende en la luz de cada palabra, por tu bien estaba en cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, me caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, te olvides de nuevo tú, deja que me ofreguen fuertemente a mí Tú, mi corazón, me aplastas el cuerpo, no te dejas ir Tú, al llegar a ti, me caiga a tu amor Tú, entre cada célula vives tú Como lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, te olvides de nuevo tú, te olvides de nuevo tú, te olvides de nuevo tú Y así le sientes bien, me caiga a tu amor Entre cada célula vives tú La ley 7 Mi locura tú, me ha pasado el cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada amor Tú, entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, te olvides de nuevo tú, te olvides de nuevo tú Y así le sientes bien, me caiga a tu amor Y así le sientes bien, me caiga a tu amor Y así le sientes bien, me caiga a tu amor Y así le sientes bien, me caiga a tu amor Y así le sientes bien, me caiga a tu amor Y así le sientes bien, me caiga a tu amor Y así le sientes bien Gracias.